La distancia La distancia Hoy entraste de mi los sufrimientos en la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagón Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Música Supiste esclarecer mis pensamientos Y diste la razón que yo soñé Hoy entraste de mi los sufrimientos La primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagón Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Música 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 Música